¿Qué tal amigos míos? Yo soy Duran y en el video del día de hoy haremos una crítica y un análisis de lo que fue el episodio número 116 de Dragon Ball Super. Antes de comenzar los invito a suscribirse al canal, dar me gusta y compartir este video con todos sus amigos y redes sociales. Dicho esto, comencemos. Resumen del episodio Este episodio se centró principalmente en la tercera parte final del combate entre Goku y Kefla, pero en esta ocasión tendremos a un Goku con su estado del Migate no Gokui, Ultra Instinto o Doctrina Egoísta, donde finalmente la amada, comodiada Kefla, es eliminada del torneo y a la vez provocando el término de la fusión por la destrucción de los Potaras, dejando al universo 6 entre la espada y la pared y más cerca de su eliminación. Avances del siguiente episodio En los avances podemos ver que los androides 17 y 18 se enfrentarán al universo 2, quienes intentarán atacar a Goku aprovechándose de su estado, luego de utilizar el Migate no Gokui, y nos insinúan una nueva transformación de la gordita odiada por muchos, Ribrian, ¿será el universo 2 el siguiente en desaparecer? ¿Tendremos un nuevo eliminado en el universo 7? Para eso tendremos que esperar. Lo bueno del episodio En primer lugar nos dan una mejor explicación acerca del estado Migate no Gokui de Goku, o por lo menos nos dan a entender por qué Goku no pudo derrotar a Jiren. Esto es debido a que aún no logra controlar su estado, eso claramente todos lo sabíamos, pero a la vez debido a la gran exigencia de energía, sus golpes no son tan fuertes como para provocar un daño considerable. En segundo lugar, la animación mejoró, si bien no ha sido el mejor episodio en relación a la animación, pero aún así las secuencias de peleas se vieron bien y fluidas. Además que el fondo verde logra resaltar más la paleta de colores que en este caso es más oscuro. Ojo, no me malinterpreten, no es la mejor animación, solamente mejoró en relación al episodio anterior. Si debemos considerar algo malo dentro de este episodio, yo creo que sería la pronto eliminación de Kefla. Ojo, no lo digo de fan, de hecho ni me va ni me viene el personaje de Kefla, pero creo que la construcción que le hicieron estuvo bien manejada, y bien pudo construir aún más a la trama, más que el solo hecho de hacer que Goku vuelva a tener el estado de Migate no Gokui por segunda vez, y darse cuenta de sus errores. Así que yo creo que dentro de los errores de este episodio, puede haber sido esta pronta o muy precoz eliminación de Kefla. Análisis final El episodio 116 de Dragon Ball Super estuvo bastante bueno. La verdad, nunca esperé que me entretuviera tanto. La animación estuvo muy buena en relación al episodio anterior, así como el uso de la banda sonora, estuvo muy bien utilizado para los momentos peak. Es una lástima que eliminaran tan pronto a Kefla, considerando que es un personaje bastante carismático, y que podía contribuir un poco más para los momentos finales del torneo. Pero por lo menos, su eliminación estuvo mejor manejada si lo comparamos con la que tuvimos con Hit. Y también tuvimos más información acerca del estado Migate no Gokui, así que eso realmente se agradece. Es por eso y mucho más que el episodio 116 de Dragon Ball Super, le doy una calificación de 9 de 10. Amigos míos, esto fue todo en el video del día de hoy. Cuéntame, ¿qué te pareció el episodio 116 de Dragon Ball Super? Y por supuesto, ¿qué nota le das tú a este episodio? Déjame tu opinión en la casilla de comentarios aquí abajito. Y recuerden que en la descripción del video les dejo mis redes sociales para que estemos más en contacto. Suscríbete, da me gusta y comparte este video con todos tus amigos y redes sociales. Y por supuesto, suscríbanse al canal de mi buen amigo Zoom, hace excelente contenido de Dragon Ball Super. Aquí y a la descripción del video dejo su link para que se puedan suscribir y se unan a su hermosa comunidad. Sin nada más que decir, yo soy Duran, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!